Segundo, si estoy de acuerdo contigo, no en lo de que sea una cortina, porque para el debate de la amnistía aún nos quedan unas semanitas. Porque esa ley tiene que, bueno, debatirse en el Congreso, probablemente se enmendará, los separatistas no querrán que ponga no sé qué, tendrán que ponga no sé qué coño, pues bueno. Pero lo de las puntadas, yo creo que Sánchez lo ha hecho a propósito y además lo ha hecho con tenacidad y valentía. Y en mi opinión, además lleva razón en lo que dijo. Porque, fíjate, nada más iniciarse la crisis esta de Gaza, la representante de Europa, que es Ursula von der Leyen, fue a Israel y le dijo a Netanyahu, en toda su cara, le dijo, estamos contigo. Esto que han hecho con vosotros es una vergüenza y Europa está contigo. Volvió a Bruselas y que hizo, se subió a otro atril, pero no al lado de Netanyahu, sino en el atril de Bruselas y dijo, que hombre, que es que eso de masacrar a los civiles, que eso tampoco puede ser, que la Unión Europea, que no sé qué, no sé cuánto. Por lo tanto, que ha hecho Sánchez lo mismo que hizo von der Leyen, pero lo hizo en la cara de Netanyahu. Entonces, a sabiendas de que iba a coger mucha notoriedad, tanto buena como mala. Y como es una persona que no tiene ningún escrúpulo, pues lo ha hecho.